Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres decirlo con Luis? ¿Luis? No, ¿cómo se llama? ¡Roland! Dein lehra, genau. ¡Mein lehra! ¿Qué? ¡Nos, no! ¡Spaß! ¡Yo soy más viejo! ¡Un poco de abuelta! ¡No, no! Pero eso es lo que puedo decir. ¿Puedo decirlo? ¿Hm? ¡Beware of Schumanns! ¡Beware! ¡Beware! ¡Oh, no! ¡Hörnschlag! ¡Muy con la derecha! ¡Muy con la derecha! ¡Muy con la derecha! ¡Muy con la derecha! ¡Heavy, heiße ich! ¡Heavy, heavy! ¡Heavy! ¡Heavy! ¡Heavy, heavy! ¡Heavy, heavy! ¡Heavy, heavy! ¡Muy con la derecha! ¡Muy con la derecha! ¡Muy con la derecha! ¡Muy con la derecha! ¡Sí, dew la derecha! ¡Hm! ! Có lon prepra! ¡Nixt! Luis y su gente, los chicos de Schumanns 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 y su gente, los chicos de Schumanns